Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero ven, 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 ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero venir, 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 venir a robarme a mí Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ven, ven, ven la donzalo ven Ven, ven, ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ah, ah, ah En La Habana quien ya no conoce ¿A quién? A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa Los saben, los saben De México pa'l mundo Los saben, los saben Y ya los rockeros Los saben, los saben Y los bailadores Los saben, los saben Y los guapachosos Los saben, los saben Los de la UNA Los saben, los saben Y Los del Poli Los saben, los saben Y La Santanera Los saben, los saben Y en todo el mundo Los saben, los saben Y eso ¡Coco Pachucote! La solo La Santanera En su 60 aniversario De México pa'l mundo ¡Que viva La Santanera! Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón La única internacional Sonora Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabroso Muchas gracias 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 it Don A La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, pues no me conocías, no, no Si tengo un cuete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no se canse La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La Internacional La única Sonora Santanera La Internacional La Internacional La Internacional ¡Gracias! Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¡Que se desmayó! Ven, 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 la danzuela, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay, quiero venir, 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 ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí ¡Ah, ah, ah! Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¡Que se desmayó! Ven, 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 la danzuela, ven Ay, quiero venir, 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 venir a robarme a mí Ay, quiero venir, 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 ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, 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 venir a robarme a mí Ven, 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 la danzuela, ven Ay, quiero venir, ven, 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 la danzuela, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay, quiero venir, ven, la danzuela, 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 ven, la danzuela Pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón La única internacional Sonora Santanera Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabroso Muchas gracias En La Habana Quien ya no conoce A quien A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es para ti Mi corazón Es para ti Mi corazón Es para ti A bailar Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave De la boa De la boa De la boa De la boa ¡Eso! Cultura del barrio, lo saben, lo saben De México pa'l mundo, lo saben, lo saben Y ya los rockeros, lo saben, lo saben Y los bailadores, lo saben, lo saben Y los guapachosos, lo saben, lo saben Los de la UNA, lo saben, lo saben Y los del poli, lo saben, lo saben Y la santanera, lo saben, lo saben Y en todo el mundo, lo saben, lo saben ¡Eso! ¡Roco Pachucote! La sonora santanera en su 60 aniversario De México pa'l mundo ¡Que viva la santanera! ¡Eso! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Yo estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja ¡Eso! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías, no Si tengo un plete en el pantalón Y vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Mi voz estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La Internacional La única Sonora Santanera La Internacional La Internacional La Internacional La Internacional Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay, quiero venir, 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 ven, ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, venla de un suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladra de un suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, 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 ladra de un suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladra de un suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven y ven, ven, ven y ven y me ven Ay, pero ven, 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 nadie Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón La única internacional Sonora Santanera Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabroso Muchas gracias Muchas gracias En La Habana quien ya no conoce ¿A quién? A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha ¡Ey! Es la boa 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 Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Te laboa, te laboa, te laboa Te laboa, te laboa Cultura del barrio, lo saben, lo saben De México pa'l mundo, lo saben, lo saben Y ya los rockeros, lo saben, lo saben Y los bailadores, lo saben, lo saben Y los guapachosos, lo saben, lo saben Los de la UNA, lo saben, lo saben Y los del poli, lo saben, lo saben Y la santanera, lo saben, lo saben Y en todo el mundo, lo saben, lo saben Y eso, Rocco Pachucote La sonora santanera en su 60 aniversario De México pa'l mundo ¡Que viva la santanera! Y la santanera en su 60 aniversario Y la santanera en su 60 aniversario La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, yo estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La, la, la ¡Besos! ¡Besos! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, en el circo En el circo, vos te asusté una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, si te preguntan Si te preguntan, vos no me conocías No, no Si te preguntan, si te preguntan, si te preguntan Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer Oh, oh, oh La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La Internacional Sonora Santanera No, 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 no ¡Suscríbete! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, yo estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La, la, la ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom ¡Chiquita! ¡Ey! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías, no Si tengo un plete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Mi voz estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La Internacional La única Sonora Santanera La Internacional 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 Gracias por ver el video. 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 De México para el mundo. ¡Aplausos. 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 Ven. Ven, ven, ven. ¡Aplausos. 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 Aplausos. 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 Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom ¡Eres chiquita! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Poteas tu ser una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Si tengo un puente en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Que ya no se llan de Oh, oh, oh La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja La Internacional La única Sonora Santanera La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas A la hora No te quiero 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 No te quiero